La prescripción negativa del país, la prescripción o su vida. ¿Qué se quiere decir con esto? Son imprescriptibles, nunca se pierde el derecho por el transcurso del tiempo. Esa es otra característica. La dimensión de la creación de la justicia debe ser de acuerdo a las necesidades de la justicia, porque para esos padres tienen más recursos, el mejor caso. Debería adecuada, tratando de ser ellos, si fueran varios los verdores, entonces la prescripción se dividirá entre ellos. Estaba de un lado que también nos estábamos en unas tapas. Tienen al embarcador, si no tienen al 100 kilos de muchacho, porque por lo que no está haciendo lo que está hablando. Y la obligación, o sea, si ellos sí, no se tendrán como un acuerdo opuesto. Dice que los credores alimentistas tienen derecho de preferencia. Gracias. ¿Qué es lo que se pone? Bueno, se ha escrito. Una universidad. ¿Lónde me agarran el disco, y te hacen chusitos? Bueno, ¡Gracias!